¿Cómo están? Espero que estén muy bien Me rascan, pa Vamos a hacer el rascador felino porque luego se me va a olvidar, pa Y voy a ganar nada Vamos por el primer premio, pa Porque siempre en la vida, men, tienes que ir por el uno O sea, nunca tienes que ir por el dos o por el tres No, papi, tú no te andes con esas pende... Tú vete por el uno, pa Y cuando vayas a prisión, ve y al más grandote te lo fo... Así te van a tener respeto, pa Vamos en medio, pa, siempre es en medio ¿Por qué tenía falda, güey? ¿Por qué tenía...? ¿Me estás intentando decir algo, juego? Tráiganme una falda al Orlando Bueno, si enfriscas Por eso les decía que el tres está bien O sea, el uno es vanidad, men ¿Para qué quieres vivir con vanidad cuando puedes tener falda? Tráiganme una falda al Andilla ¿Qué iba a hacer ahorita, pa? ¿Qué iba a hacer? Tráiganme una falda al Andilla Vamos a... Vamos a zombies Vamos a... Luna zombie Uno, dos, tres... No manches, tres niveles de... Gasta tu madre Dojo No hay tren subterráneo, ¿verdad? ¿O cómo se llama? No hay tren subterráneo para ingastar tu madre Que es bien gordo A ver, a ver, espérame, pa, espérame Pensemos, pensemos, pensemos Hijo de zurroña Hay que salvarla, viejo Sueño suelto Es la gorda ¿No se soporta, panzona? Es la queso, ¿no? La que soporte... De gato solitario Oye, esta forma final sí me serviría mucho, pa Sí me serviría mucho ¿Y qué sinfonía de tentaciones, men? Ah, es la loca de los acus, men Gato de jamelín, güey ¿Y eso qué es? Melodía de acus inhumano Gato de jamelín Gazatuma Vamos a... Un cani-legends, mejor Vámonos tranquis todos A un cani-legends, pa ¿Para qué le hacemos de emoción? Inga, tú Es que, ¿qué es esto, men? A ver, en el Wars y una reliquia, ok Ahorita vengo, pa Ven nomás, pa De chill De equipo de chill, pa A ver, quiero... Espérame, espérame, espérame Antes de partir, men ¿Eh? And you only one... ¿Cómo era? Te llevo el demonio a la acercad, men Hace mucho que no salgo a pasear a ese pendeje, eh Y está bien god, men Lo que quiero ahorita es kuno-kun Sí, a kuno, pa Dodgeball kuno Porque ya saben que ese güey es el mejor gato En cuanto a combo solitario, creo yo Fuente, eh... Dios me habló Y me dijo Eres un pendeje Ah, no, ese es el pesca Dios peruano me habló Ay, qué bonito video, men El de... Eh, mamá guapo ¿Cómo habrán hecho para que el pescado hablara? Te imaginas ¿Cómo habrán hecho para que el pescado hablara? Pero, obviamente, no es real, men Porque el pescado vio la cámara Chale Hace rato, güey Hace rato, en fin Había un video, men De un vato así disfrazado del medio metro Inga, tu roña Esa cabezota está bien enferma Ok, yo no me acordaba que esa cosa me metía oleadas Diría que estamos en algunos problemillas La verdad Pero por suerte traigo al racismo supremo ¿A cómo era? Haz de cuenta que el chocolate maru Es este, JH Haz de cuenta que el chocolate maru es JH Este, diciendo Yo no voy a probar, Sergue Ajá Haz de cuenta que es Ok Corre, padrino Andele, perro Andele, perro Así fundamos pollos en Culiacán No se mueran, porfa Gasto a tu madre Parece que dijo ese señor Ok Laser demon car Ríjate Ok, no, papi No te pelees con el aire Juego, fú, fú Sálvenlo, salvenlo Salvaron pura mauser Pa' me caer de burro Chíatelo Es que sigue vivo, güey ¿Cómo es posible? Sociedad opresora Ok, ese güey está re loco Ojo Hijo de tu Sigue vivo, güey Ok, aguántame, padrino Aguántame, ahorita me lo voy a fui Bueno, no sé Bando, está muy roto ese güey Ok, y el otro veracruzano Ya también me está furando la base Ahora sí, pendejes Chíatelo pa' Eso Perfecto, cayó el primero Pa' cayó el primero No más falta el más pendeje Digo, el veracruzano Así, chiquito Ok, ok Perfecto, empujado Pendeje, ya no me dan la base, creo Viva Dios Indaturro Ok, ok, ok Ahí está, era Despacio Y báilale, momoco O sea, ya ni sirves, men Porque ya nos punamos A los que nos hacían mal Pero báilale Báilale, perro Báilale, báilale Saca los prohibidos, perro No, güey, momoco está bien linda, men Saca los prohibidos, perro Ok, pensándolo bien Si ese puerco nos está Eh, ¿por qué no tiré A Carly Para Carly la única Que no iba a sufrir Del curseo de ese pendeje, eh Fuego Si te pones a pensar Ahorita el lesser demon cat Ya no está sirviendo de nada, men Porque está todo curseado el güey Aunque no entiendo ¿Cómo está aguantando tanto, eh? ¿Será porque tiene una vida alta? ¡Ay, perro! ¡Ay, un gato! Ok, entonces Eso de Eso de que Ay, perro Entonces eso no es una habilidad O sea, su daño así Bien enfermo No es una habilidad, güey O sea Él tiene un daño Muy perrón básico Y ya, ¿no? Porque Si no lo hubieran curseado Y su daño No habría servido de nada A ver, 749 Uy A ver, papi, dale a la base 56 Baja de 200, güey A ver, 100 No, baja como de 180 mil Ah Con razón Yo entiendo, manito Vete a la ñonga Entonces A ver, espera, espera Espérate Creo que yo no había entendido Al lesser demon cat Todo pendeje Super fuerza contra un solo enemigo Ok Talento Arrebato Ajá Pega más cuando está Herida 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 Los ataques enemigos No desgastan Los ataques solo dañan Unidad dentro de su alcance La defensa de la base Aumenta permanentemente ¿Qué? La defensa de la base Aumenta Ah Pues supongo que es de él, ¿no? El poder de ataque De la base Aumenta permanentemente Ok Ok, banda Si te fijas Y pon atención a esto Pendeje Porque no te lo voy a repetir Apunta Apunta Va a venir en el examen Apúntele bien Apúntele bien Pendeje Si te fijas Hace muchísimo daño Y ya O sea No es un skill Por eso ahorita Aunque nos estaban Este Curseando Ese güey se siguió rifando Hasta que se descalabró La cabeza La mandó Le sumió la mollera Y el nef ¿Eh? Y el pi ¿Cómo? Uh Tranquilos todos No pasa nada Aquí Men Lo veo viejo Esto es contra ángeles también, ¿verdad? Sí, lo veo Porque si te fijas Es un castillito de Barbie ¿Qué, men? ¿Y tú sabes lo que hay en los castillitos de Barbie ¿Qué, men? Ángeles Y no los azules que cantan Men, así de ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una tarde estás tú Si en cada navidad estás Ese no es pa Son los ángeles así Vacas y ángeles Ajá Burros Y cosas así bien feas, men Pero por suerte ya cargué el equipo Mira cómo va brincando ese, güey ¡Demonio! ¿Se te ven los huevos? ¿Por qué trae una falda el demonio? Tráiganle una falda al demonio, pa Un capo, güey Un capo anda en falda, men Ese es un verdadero hombre ¿Ves qué te dije, güey? Ángeles No salía ni un ángel, pa Bueno, es que a veces el juego se empeña En hacerme quedar como otro, güey Bueno, ¿qué clase de ángeles son estos? Necesito a mi calipa ¿Necesito a mi calipa? Oye, el demonio está... Men, ¿por qué el demonio está tan aufe? Velo, el güey ya lleva dando como 20 ataques, guacho Está la burger ¡Qué demoniaco! Ya ha dado como 47 golpes ese, güey, banda A su máquina, ¿será que es incluso mejor de lo que me acordaba, men? Perro, pochino, sabroso Delicioso, hijo de tú Puede tirar otro demonio, pa Se chingaron uno F en paz, descanse Está con Dios No lloren por él Estaba trafic... Eh, con pandas Eh Men, el descarriado ese, pa Está rotísimo, ¿no? Lo que ya todo el mundo sabía Pero es que yo no sabía que también en una situación así, mira Se está... Ah, se lo fue Pero se estaba rifando bien ¡Fuego! Ok, tenemos un problemita, pa Y es que solamente Kylie parece poder salvarnos ya Y no le he estado cuidando casi nada Entonces, eh Está complicada la situación, pues Mientras no me fué nada Kylie Y se cargue el topo Y se pase el nivel Todo bien Y me hagan un sándwich Y me paguen la renta y ese pedo Todo bien, papi, todo bien Tú, 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 tú Ándale, pichito Men, men, men Está muy roto esa cosa, eh Está muy roto ese, ese Venga, soturroña Ok, creo que vamos a tener muchos problemas Porque están muy rotos los zombies estos Digo, los, los alienes Es que yo pensé que iban a ser ángeles Para ello estaba preparado así Ojo Men, es que están durísimos guachos Si te fijas Y no traje nada que los estuneé O algo así, men Traigo solamente mi fe en Dios Mi fe ya Derrota al mal con tu fe y Ana Me estás diciendo feo El Nelson, men ¿Me estás diciendo feo? No, eres hermoso Ah, invertido Qué buena Ah, bache, bueno Los insubs eran go Paya un son Nada más que los escribe otra gente Así inculta Inepta Y pendeje Arre Renocada Bueno, pa Valió ñunga lo de los Ajá Entonces voy a Ahorita vengo Y volvemos a la programación Let's go ¿Cómo era? ¿Cómo era ese meme, pa? Let's go No, era Era Me vengo No, ese Se derrota A ver Vamos tranquis, pa Vamos tranquis Ya tenemos todo el baro Vamos a ir tranquilo Así, sencillo Juntamos todo el mundo Un este Men, que nada Por acá Un gato Por acá Un trenecito Por allá Un lirula aquí Un lirula allá Una rata que habla No manches Oigan, esa película Nunca se les hizo muy extraña Pa, ¿por qué una rata hablaba? Yo sí me quedaba pensando Men, ¿por qué están yendo a adoptar? Y están rescatando a una rata ¿Qué pedo? Te lo juro, men Yo de niño ya me hacía preguntas Así muy intelectuales, pa Me hacía muy preguntas Así muy bestias, pa Por ejemplo Un cangrejo pensaba que los peces volaban O este Si el río suena ¿Cómo es posible que se oigan esas? ¿Cómo era? Que se oigan Eh, Simón ¿Por qué la rama nunca se endereza del árbol torcido? Así andaba yo, pa Investigando sobre la realidad Yo era así como un ikuma yo al promedio Mientras todos estaban así jugando con sus amigos y voleibol Yo no estaba perdiendo el tiempo, pa Yo estaba echando el Mario 64 en mi casa, eh Gente culta Pura gente culta hacía eso, pa No como los bolas de letra ¿Ven nada más la diferencia tan gigante que hace el... ¿Cómo se llama ese güey? El viejito lo comen de la balsa ¿Ven nada más la diferencia tan grande, pa? No me están haciendo nada los... Ok, pero sí están fastidiando, pa Los rinos de mierda Si te fijas Los rinocerontes, pa Son... Es que no son... Estos no son unicornios Pero los... Los... De la vida real sí son unicornios, ¿no? Porque tienen un pichicuernito, men Ey Entonces les mintieron, pa Los unicornios no son hermosos Unos así como vacas, pero con cuernos Está potente La vida es un engaño, pa Bien decía el cancerbero Si te digo que te creo, no me creas Porque ya no creo ni en mi reflejo Viejo pu... Eh... Espérate Men, las rolas de cancerbero están muy chidas, pa Pero no puedo evitar sentir que el vato estaba muy triste Muy depre o algo así Chale, qué triste Pa, qué triste que el talento así sea desperdiciado Yo por eso... Vladimir Una paja y adorné Pero no pa siempre como el... O sea... Nada más un rato Tampoco hay que exagerar La re... Lo refundaban mañana No, pa yo... Ojalá cancerbero hubiera sido eterno, men La neta Era una bestia Una máquina Unas letras impresionantes Era un arte, pa Era un arte Ya saben que yo soy mamón con lo del arte Y digo, no, esto no es arte Esta pintura no es... Ajá Pero las rolas del cancerbero, men Uff Algunas sí eran arte Otras estaban bien alucines, pa Como la de Es épico que se va y se pelea con el diablo Está muy chida, pero se me hizo muy alucine La verdad Es que tú imagínate qué tan alucine tienes que estar, men Cuánta... Cuánta... Cuántos cilantro se habrá metido el pitch cancerbero por el ojo Para pensar que... Voy a escribir una canción Donde voy a agarrarme a rap... A rapazos Con el diablo La banda de alrededor, no? Ah, güey Va a quedar mamaloe Oye, ¿por qué están tan duros estos puercos, men? Y lo peor es que si me funara Al topo Esos güey Ah, me hubiera traído un sniper Qué menso Pero sí Si me hubiera traído al topo Estos puercos no me estarían haciendo nada Fuego Y la pregunta aquí del millón es ¿Dónde está el náfaro? Ok, ok Sí hay un náfaro por allá Perfecto Siguen cayendo, papi Lento pero constante No la pellizcan, son nomás vacas con cuernos No pasa absolutamente nada, papi Bueno, vienen más, entonces tal vez sí pase algo Necesito que se pongan ese topo ya, güey Ese topo está siendo la causa de todo mi mal, men Amo su imosensi 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio Su primer amor Es callada, inocente, tiene la mirada Te tomo, lleva el ching del topo De la mano y siente algo extraño Y me dio cuenta de que eres un hombre Y te compré el paso de un hombre Apúrenle ya pues, podino Ya ni sé qué decir, ya se me acabó la chistera La chistera del papu Se le acaba Demasiado chiste malo, sin sentido Y vos hablas pura mer Ya tengo sueño, güey Y así pasa cuando uno tiene sueño Yo les había dicho muchas veces, men Que mientras más se va avanzando el día Más pendeje te pones Así es, guacho Mientras más avanza el día Tus decisiones son peores Por eso no tomas decisiones importantes Sobre los terrenos de tu abuela Sin que sea un rato después de que despertaste Ey Bueno, hasta aquí lo dejamos Nos pasamos dos, ¿no? Que buena récord nueva Adiós, bye